Imagínate que compraste la PC Gamer de tus sueños, para la que ahorraste por semanas, meses o tal vez años. Enciendes, descargas tus juegos preferidos y es ahí cuando te das cuenta que los rps que obtiene tu ordenador no es lo que esperabas y comienzas a preguntarte ¿Qué es lo que está pasando con esta computadora de mierda? Para esto hay dos respuestas sencillas. La primera es que los componentes de tu pc son caca. O la segunda y la más habitual, un cuello de botella. Para empezar, ¿Cómo funciona el cuello de botella? El cuello de botella surge cuando hay un componente que frena el rendimiento general del sistema porque sus especificaciones no están equilibradas. Normalmente los cuellos de botella se suelen originar porque la CPU ofrece un rendimiento bastante inferior que la GPU, o viceversa. Por ejemplo, un i3 junto a una tarjeta gráfica RTX 2070. La GPU por sí sola puede procesar una carga gráfica enorme, pero la CPU, o sea, el i3, no puede seguir el ritmo porque es de gama baja o mejor dicho, no está a la par de la tarjeta gráfica por su baja potencia. Sin embargo, los cuellos de botella no solo se originan entre CPU y GPU, también puede haber un cuello de botella con la RAM, disco duro o incluso la fuente de poder. Aunque en este video me centraré en abordar el tema de la CPU y GPU. Ahora, para saber si hay un cuello de botella en tu ordenador, te mostraré dos maneras para saberlo. La primera es yendo a Google, luego buscamos lo siguiente, bottleneck calculator. Entramos a la primera página y luego nos mostrará un apartado en el que tendremos que seleccionar la CPU y GPU que deseemos. Por ejemplo, un i3 de novena generación y una RTX 3070. Ya sabemos que hay un tremendo cuello de botella, pero solo es un ejemplo. Incluso nos deja poner la cantidad de RAM que tenemos, y en los ajustes avanzados, podemos seleccionar la velocidad de la CPU y GPU. Después le damos en Calculate. Ahora, nos muestra el resultado del cuello de botella. En este caso hay un porcentaje de 22,83%, o sea, es una diferencia abismal entre la potencia de la CPU y GPU, por lo que el balance es un asco. Ahora, también podremos ver qué tanto aumenta o disminuye el cuello de botella en Full HD, 2K y en 4K. Podrás ver que en resolución 4K el cuello de botella disminuye. Esto se debe a que ahora la GPU es ilimitante de FPS, ya que tendrá que soportar un gran trabajo de renderizado, y el trabajo que debe hacer el CPU es menor. Esto terminará con una gran caída de FPS y el juego literalmente se verá horrible. La segunda forma de saber si hay un cuello de botella en tu PC es un poco más difícil, pero es más recomendable. Primero vamos a Google y buscamos MSI Afterburner. Entramos en el primer resultado y lo descargamos. Aquí es cuando se nota la internet arcelmundista, papá. Ahora, vamos a extraer el archivo y abrimos el programa de instalación. Aceptamos los términos que nadie lee. Aquí es muy importante que la opción de Rivatuner esté seleccionada y le damos siguiente a todo. Ya terminada la instalación, abrimos el MSI Afterburner. Y ahora vamos a configurarlo para que nos muestre los datos necesarios. Vamos a configuraciones, luego sección monitorización y veremos muchas opciones marcadas y desmarcadas. Pero nosotros solo seleccionaremos las que nos interesan. Como por ejemplo, la temperatura de la GPU, la seleccionamos y damos clic en mostrar información en pantalla. Hacemos lo mismo con la opción FB usage, que es el porcentaje de memoria que usa la CPU. Marcamos también CPU usage. Lo mismo con CPU clock, uso de la RAM y finalmente, pero no menos importante, la velocidad de fotogramas. Aquí es muy importante que seleccionemos la opción texto y gráfico para ver si hay una caída de FPS. Ahora aplicamos y guardamos cambios y ya tendremos configurado el MSI Afterburner. Minimizas el programa y abres el juego que quieras testear, en mi caso del legendario Grand Theft Auto V. Una vez estemos dentro del juego, te darás cuenta que en la parte superior derecha te muestra información como la temperatura de la tarjeta gráfica, el porcentaje de uso de la GPU y CPU, uso de la RAM y FPS. El ensamble en el que estoy testeando el juego tiene un Ryzen 5 3400G, una RX 570 de 8GB y 16GB de RAM. No está tan balanceado que digamos, pero me sirve. Ahora, el juego va entre los 60 y 70 FPS, a veces más, a veces menos. Obviamente con las explosiones en el juego, los FPS van a disminuir, pero aún así, no hay tirones. Incluso estando en una zona donde la carga gráfica es mayor, el juego se mantiene muy estable. Aunque no haya una gran caída de FPS, se puede observar que el uso de la GPU varía demasiado. A veces está en 100%, otras en 50% o incluso llega al 30%. Esto significa que hay un cuello de botella, ya que el CPU que hace un tiempo le hice un error clock a 4GHz no está a la par de la GPU, porque este mismo es un poco más débil para trabajar en conjunto con el Ryzen 5. Por lo tanto, se necesita una gráfica un poco más potente como la RX 580 o 590. Imaginemos que en vez de la RX 570 tenga una RTX 3090. En este caso, habría un cuello de botella en la CPU, por lo que el porcentaje de uso de la GPU sería menor al 40% y del procesador sería mayor al 60%. Prácticamente, la GPU estaría dormindo. Dormindo. Por otro lado, en el caso de que el juego presente muchos tirones repentinos que puedan durar varios segundos, el problema sería la poca cantidad de RAM que tiene el ensamble. En este caso, solo tendrías que ponerle más RAM y formar un Dual Channel y de esta manera obtener más FPS. Ahora sí, ya les mostré las dos maneras más fáciles para saber si hay un cuello de botella en su PC. Recuerda que si tienes alguna duda, puedes dejármela en los comentarios. No olvides suscribirte y darle like a este video, porque necesito comer. Yo soy DrexRacer y conmigo será hasta la próxima. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!